Si tengo suerte, nuestra gente me espera en el puesto avanzado en la iglesia abandonada. Les diré todo lo que sé sobre Pabel, sobre una prueba de algún tipo que van a realizar, y seguiré mi camino hacia Octiabrascaya. El oscuro está allí. Aquí está, el pantano. La base está al otro lado, en la iglesia. No se ve desde aquí. Hay un transbordador con un cabrestante. Necesita combustible. Deberías conseguir algo en el avión o en la gasolinera. Mantente fuera del agua si quieres vivir. Bueno, esto es todo. Buena suerte, Arción. ¡Gracias! 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Te he visto cuando estabas ahí fuera Casi te disparo también Eso te enseñará a responder a la radio En fin, sentí que eras tú Espero que olvides lo de los jardines Por algún motivo, me alegré de verdad de ver a Ana Ese grano en el culo Por fin se dejó de bromas pesadas Quizá le avergüence haber dejado a su compañero Antes no te tomaba en serio Pero Hunter te caló desde el principio Puso su confianza en ti Me llevó tiempo No lo entendí hasta que te vi en acción Y casi logro que te mate No me lo pones fácil, Artyom Pararé de momento Ve a prepararte Los chicos vendrán pronto E iremos todos a Octia Braskaya Gracias a ti ¡Gracias! ¡Sania! ¿Qué hay de nuevo? ¿Cómo va la situación? ¡Ja, ja, ja! ¡Internacional! Es increíble. Diez años sin nada más que estática. Y de repente, el mes pasado, San Petersburgo. ¡Y saben de nosotros! Alguien lo sobrevoló con un avión, uno pequeño, y causó toda una conmoción. ¡Eso ya es antiguo! ¿Qué has oído de Nueva York? ¡Y Londres! No sé de Londres, pero hay una ciudad al norte, Poliarnisori. Hay una central nuclear. Algunos sobrevivieron allí. Hablé con ellos. Unos bárbaros los asediaban, pero seguían defendiendo el fuerte. Eres un buen mentiroso, Sania. ¿Podrías escribir obras sobre nuestra vida miserable y estrenarlas en el bolso hoy? Están hechas a mano, pero son bastante buenas. Puedes estar seguro de que se dispararán. Son las mejores. Esto es material selecto. Perfectamente limpio. Un gran calibre contra mutantes. A la mina le da igual si es mutante o humano. Se carga lo que sea. Estos cuchillos son perfectos. Del mejor acero. Estaré hasta mañana, así que si necesitas algo, ven a verme. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasa? Las patacumbas de la iglesia, no sé de cuándo serán, sobrevivieron a las bombas atomicas. La gente de la iglesia se escondió allí durante la guerra, pero desaparecieron. Podrían haber ido a los túneles principales del metro o... bueno, la gente dice cosas. ¿Te refieres a Gran Mamá? ¿Quién será? Vaya, nuestros tipos son rápidos. Compruébalo, por si acaso. ¿Contraseña? ¡Bloqueo de carretera! ¡Esa es mierda! Conozco esa voz. Mierda, no la sitúo. Un momento. ¿Podría ser... ¿Lesnitsky? ¡Maldito traidor! Ana, qué sorpresa. No soy un traidor. Nunca te he llegado a servir. ¿Nos llevamos a esta? ¡No! ¡Ese es! ¡Vamos! 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 Esos eran los rojos. El traidor tenía nuestros uniformes. Seis malo, Ana. Por el sótaro. Año la entrada a las catarumbas. Llega a un día Braskaya. Avance allí. Mal. Qué lugar. Ana. Llega a un día Braskaya. 1. 1. 1. 1. Yalave. Seja. No. El llevar. Pele, El... El... ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!